gente muy buenas a todos espero que tengan un muy buen fin de semana y como sabes todos los viernes aquí en república manga te traigo las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada aquí en argentina por editor de librería llamada show a short así que quédate por junto con la calidad de sobrecubrirte el dibujo todo bueno gente antes de abrir el manga para mostrarte como es por dentro te comento que show a short en es un manga shonen de comedia escrito por akinari asakura y dibujado por el genio llamado takei obata manga que se publicó en el año 2021 en la revista jump xq compilando la suma hasta el momento ya que continúa publicándose la suma de cinco volúmenes por otro lado aquí lo tenemos gracias a editora librea en este formato tan como con sobrecubierta es que ahora paso a enseñarte con mucho más detalle bueno gente ahora sí vamos a ver este tomo como dije recién es un formato tan como con sobrecubierta show a short en editora librea aquí tenemos atrás un poco lo que dice una vez y no si alcanzar la cima del mundo de la comedia broma exitosa dicen bueno gente vamos a ver que está esta bueno está que yo a esta gente siempre es garantía de muy buena obra bueno aquí tenemos aquí en área casura o una de sus palabras digamos escritas hay igual que está que sí o bata aquí atrás cuaderno de las ideas para remates número 62 se dice bien bueno vamos a sacar la sobrecubierta para ver que también que uno que está este tono gris a que ahora estás estos colores amarillos me gusta como que la gente a esta dynamics dice de que yo bata bueno ahí están los dos vamos a ver que hay más de la sobrecubierta completa gente ahí está para que la vean y aquí vamos a ver ahora si el tomo vi que venía con esta hoja de color acá que es tal que es una solapa que se abre que es una imagen que puse recién que es también con el que está el dibujo el estilo de taquillo bata gente es inconfundible estilo propio muy bueno bueno yo voy yo tengo aquí tenemos un tomo bastante bien bastante hoja está bien tenemos los tres capítulos y aquí gente comienza el manga estas hojas cuando se publicaron obviamente fueron a color porque miren están con un blanco y negro es diferente ahí están miren las que salen recién ahí y ahí comienza el manga gente bueno para que sepas un poco de qué se trata un poco el show a shot en el manga nos introduce en la vida de jazamichi un chico que es tímido y se pone nervioso frente a otras personas pero tiene un hobby secreto que es escribir chistes y enviarlos a distintos programas de tv y radio teniendo estos muy buenas recepciones pero por otro lado tenemos también a taillo que es un ex actor infantil que pese a anhelar convertirse en un gran comediante y contar con una gran presencia escénica parece no encontrar la manera de ser gracioso pero cuando también descubra que jazamichi es el famoso comediante que se encuentra detrás de los chistes anónimos lo comenzará de formar un dúo para presentar un sketch en un festival cultural del colegio muy bueno gente se ve bastante un con un manga gente un poco diferente a lo que estamos habituados a consumir no será bastante bueno el dibujo en esta barba lo que quieren que les diga gente muy bueno que hace tiempo que estamos esperando que saliera porque si bien mal lo recuerdo el año pasado lo había anunciado editorial libre a el dibujo gente está muy bueno gente de verdad que me encanta el dibujo está que yo bata aparte también gente garantía de muy buena obra si está este hombre dibujando no aparte de usted dígame obra que este hombre no dibuja si no ha sido un éxito muy bueno dibujo gente bueno vamos a seguir viendo el manga gente a ver si encontramos algún panel pero ya de por sí los dibujos me encantan gente o sea no paneles vamos a encontrar de mangas con buenos dibujos y creo creo que en todo el manga esto también está bueno porque fue a color esa la vi en esa imagen en internet de acá está el concurso quizá entre los dos personajes como dije recién es uno es el que tiene el tal o sea es como que se complementan entre los dos unos tiene lo que le falta el otro y el otro tiene no tiene lo que le falta el otro así directamente no a ver qué más de por acá gente me gusta el personaje principal que les diga el dibujito del del no recuerdo cómo era que se llamaba era jazamichi jazamichi miren el perro este show va a ser un infierno ya está logrando bueno a ver qué más de por acá gente minis que es crimen y castigo parece un manga gente bastante entretenido por lo que leo de ser bastante de tener sus vidas y vueltas como toda la gente hace los euros y bueno es la una de las últimas publicaciones que está haciendo este manga acá así que y por las tapas que vi gente se vienen muchos personajes mira que tenemos dos más ya que estamos llegando casi a lo que es el final del manga vamos a ver pero vamos a dar un poquito miren esa cara que una que está bueno a ver vamos a avanzar y aquí llegamos bien que son los personajes principales a ver aquí un sketch a miren un esquete de los personajes ahí está y aquí tenemos también capítulo 1 a todo el boceteo hay que también eso no pusieron este publicidad cara arranca así de una gente y aquí gente tenemos el contenido este que está aquí de los autores y bueno bueno gente esto fue yo voy yo tengo publicado aquí en argentina por editorial y brea bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este vídeo espero que esta novedad yo voy yo tengo publicado aquí en argentina por editor libre de formato tan con te haya gustado por si tenías pensado comprar este manga aquí lo vimos de punta a punta bueno ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este vídeo y tampoco olvides de suscribirte al canal activar la campana para no perderte ninguno de las próximas novedades manga y también los vídeos de todos los martes como siempre te ha hablado marcelo y nos estamos viendo recién gente en el próximo vídeo chao